Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a sus amigos Viri, estamos en un capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy les estoy hablando desde la torre máxima de Fontaine. Como podemos ver aquí se ve prácticamente todo Teyvat hasta prácticamente también por aquí vemos, si no mal recuerdo, por aquí estará la torre de básicamente Celestia pero ya la perdí, el lugar. Ya está, vale, ya está Doña Celestia que es lo más cercano que podemos acercar y chicos, bien, como pueden ver estoy encima de la torre y el día de hoy nos toca hablar pues del próximo banner si se viene el próximo banner y parece ser un banner bastante bueno, al menos para mí. Les voy a contar por qué pero antes de hacerlo les voy a platicar algo más. Ya tenemos una semana antes de que termine el mes de noviembre y ya estamos a la puerta cercana de terminar este mes y de que obviamente empiece aquellos que se vayan a suscribir en el mes de diciembre su segunda oportunidad. Es la última semana que van a tener para poder suscribirse y participar doble en el sorteo de una figura de 20-30 centímetros de imitación de Aether o Lumine. Recuerden que para suscribirse simplemente hay que venir a este apartado de aquí, vale, venir a la canal obviamente de nosotros, vale, simplemente hay que venir aquí al canal, vale, simplemente hay que venir, vamos a quitar esto por aquí, vale, simplemente hay que venir aquí convertirse en miembro o darle a la parte unirse, vale, unirse aquí en el pájaro viajero, vale, que son 49 pesos mexicanos, no es nada una vez ya unido, yo obviamente voy a sacar la lista, voy a anotarlo, si lo hace este mes y el próximo, antes del día 10 pues va a tener, como ya sabe, dos oportunidades de poder participar por una de las figuras de Aether o Lumine usted escogerá la que usted quiera. ¿Cuál es el vídeo del que le estoy hablando? Bueno, pues vamos por aquí os voy a enseñar un poquito porque antes de hablar de este banner quiero, bueno, patrocinar en este sentido gracias a las dos personas que ya se han suscrito, por aquí tenemos, vamos a darle reconocimiento a esas dos personas por aquí, vale, los miembros del canal, ya tenemos a Happy Fox y a Merenguitos que ya se han suscrito en los dos niveles sobre todo Merengue que se ha puesto en Pájaro Guerrero y en el caso de Happy Fox, pues en el de Pájaro Viajero bien dicho lo anterior, vamos para atrás, vale, vamos al estudio y como vamos a buscar el vídeo donde queremos ver o si queremos saber de qué figura nos está hablando esta persona, bien simplemente vamos a buscar en nuestro canal, en uno de los vídeos, buscamos sorteo en este caso yo voy a ponérselos aquí rápido porque tengo acceso a ello vamos a darle aquí un vexi de figuras, vale, y son estas dos figuras obviamente yo las traje primero aquí para mostrarlas obviamente yo os voy a mandar la figura correspondiente, vale, para que usted la tenga vale, bien, voy a ponerlo por aquí, aquí como pueden ver, aquí está el unboxing aquí os muestro las dos figuras completamente para que usted las vea ahí les hablo de cómo son las figuras, están bastante bonitas, si bien en el vídeo no se ven tan 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 bonitas están bastante bien, son figuras bastante grandes pero ya tengo la cajita de arriba adentro y obviamente estas serían las del sorteo, para aquellos que quieran verla y saber pues bueno, aquí están como pueden ser, son figuras bastante grandes y obviamente está a Ether Illumine, en pantalla no se ven, repito, también los colores pero ya en la vida real, es decir, donde yo las tengo, créanme que hablo y quedo muy 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 satisfecho con las figuras también obviamente les muestro que los detalles, pues hay unos detalles, sobre todo en la cara de Illumine que no está tan bien, pero bueno, no vengo a hablarles de eso en este vídeo así que chicos, aquellos que quieran suscribirse ya enseñé cómo y si lo quieren hacer en Twitch, para ayudarme en Twitch, también es válido, vale tanto en el mes de diciembre como en el mes de, no, finales de noviembre que nos queda esta semana así que chicos, vamos a hablar sobre el próximo banner vamos a tener a los personajes de 4 estrellas Tianglin, Kukishinobu y Kirara y también vamos a tener por ahí al señor Ayato, una bestia de DPS vale, vamos a tener a Ayato por aquí y también se nos va a colar por ahí, si no mal recuerdo, el personaje Tino que tan buenos son, valen la pena, no valen la pena alguno de ellos, pues vamos a hablarlo en este vídeo así que nada, vamos allá bien, empecemos hablando por la que me parece el personaje más débil, entre comillas, de los tres y menos utilizable del juego, no porque sea mal personaje ahora que ya me he puesto a leer un poquito más de ella si bien en su momento yo la saqué y la tengo armada aquí no la tengo armada, la tengo armada en la cuenta principal es un personaje bastante interesante sobre todo a mayores constelaciones y que necesita por lo menos 32.000 de vida para sacar el mayor provecho a esta habilidad o constelación bien, dicho lo anterior es un personaje que nos va a generar un escudo vale, nos ayuda también a trepar aquellos que les guste trepar bastante pues bueno, cuando entra en la función de voy a bajarme por aquí vale, en su función de gatito pues puede trepar por la pared bastante bien vale, por ejemplo aquí me puedo poner así y podemos trepar con lo cual, bueno, es una función quizás no afecte mucho al juego en cuanto al abismo pero sigue siendo una buena opción para trepar y aquellos que, bueno ahora que va a venir una nueva región más adelante que va a ser para trepar pues puede ser una opción para que usted pueda subir esas pequeñas montañas de la región de Liyue y o a cualquier otra que venga a futuro así que aparte de ello chicos puede hacer su ataque normalito puede hacer su escudito no pasa nada obviamente, repito, las constelaciones terminan dándole más potencia es un personaje que tampoco necesita muchas armas puedes ponerle espada de sacrificio puedes ponerle espada de Favonius sencillo no es un personaje complicado de armar sobre todo porque todos aquellos que van a vida por lo general son personajes que, pues básicamente se arman muy fácil debido a que los artefactos con vida salen más comunes que los de probabilidad y daño y no necesitas tener tanta probabilidad y tanto daño puesto que como es un personaje además de Dendro pues se basa más en su daño en Dendro con lo cual lo puedes armar entre vida y Dendro y recarga de energía y suficiente tendrás para el personaje sin ningún problema si obviamente quieren una guiar ella déjenmela bajito en los comentarios y bueno, pues este es Kirara si usted la quiere sacar pues ya sabe aparte del bonito diseño que tiene etcétera la he probado en su momento en el abismo no me ha terminado gustando pero repito es porque yo no tengo constelaciones imagino que ya con constelaciones va a cambiar muchísimo y posteriormente vamos a pasar ahora sí con nuestro segundo personaje en este caso de cuatro estrellas más importantes tenemos a Kuki Shinobu que esto yo creo que no es necesario decirlo Kuki Shinobu tiene una historia bastante interesante sobre todo dentro del lore del juego como dentro de el primer día que salió el juego que nadie la quería que decían que era una mierda sobre todo recuerdo un creador de contenido por ahí que yo en su momento dejé de verlo precisamente porque decía que Kuki Shinobu era una porquería que no servía que no hacía daño y pregúntenle hoy si no hace daño y en qué top está así que bueno chicos por eso digo que a veces no hay que hablar de que un personaje es malo porque al final de cuentas puede terminar convirtiéndose en una bestia al pasar de la evolución del juego y como pueden ver y ya lo saben a día de hoy Kuki Shinobu es uno de los personajes que a la mayoría de la gente para reacciones elementales y sobre todo reacciones Dendro está muy muy bien equipado al día de hoy sobre todo porque puede usar Flor de Olvida del Paraíso con lo cual se le pondría mucha maestría y terminaría sacando muchísimo daño en las reacciones y además puedes ponerle la más maestría y vida y no necesitas ponerle nada de recarga y no digo porque no puedas no la necesites porque recordemos que su ultimate vale pide 60 tampoco es que pida muchísimo pero tampoco es que el ultimate haga mucho daño realmente lo más importante de Kuki Shinobu en este caso es el anillo purificador vale que es este que está aquí vamos a ponerlo que es que gire y está haciendo su expansión vale y la reacción y obviamente esté curando ese es lo más relevante de Kuki Shinobu con lo cual yo que le he usado realmente este ultimate no es que te haga falta para hacer más daño pero este de aquí sí que sí con lo cual al aumentar obviamente sus constelaciones pues vamos a tener por aquí el aumento de 3 segundos con lo cual prácticamente estaríamos reduciendo el tiempo de tiempo de espera que eran 3 segundos de no poder activar la habilidad pues prácticamente cada vez que se reinicia el tiempo de espera pues ya vas a tener para activar la vida o sea prácticamente todo el tiempo la vas a tener la habilidad con lo cual viene bastante bien Kuki también mejora con la vida y también mejora con básicamente su curación con el aumento de su maestría con lo cual 10 de 10 con el set que acabo de mostrar recuerden que también puede usar otro set que aquí no lo tengo marcado yo la tengo en la otra cuenta principal la tengo con el set de geoarmada que también funciona que en el set que normalmente se lo ponía anteriormente precisamente por ese tilteo que tiene la habilidad que va perdón no tilteo pulsación que tiene que va activa y activa 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 y siempre tenía pues básicamente el activado el 20% del aumento de daño para los compañeros así que nada chicos este es Kukishinobu armas pues cualquiera que lleve maestría no necesita ninguna espada de sacrificio pues ya os dije que con la constelación 4 creo que ya se recupera e inclusive con la constelación 5 si no mal recuerdo vale 4 y 5 también aumenta muchísimo el daño sobre todo la 5 le permite bajarse prácticamente su vida del mismo modo que Justao lo hace con la C1 ella lo hace con la C6 que básicamente es cuando la intentan matar se puede quedar con un punto de vida y esto puede ocurrir cada 60 segundos o sea cada minuto aproximadamente o sea que prácticamente es inmortal en ese sentido y podemos obtener el máximo potencial de ella cuando tiene menos del 25% de su vida con lo cual 10 de 10 vale lo que sí hay que tener en cuenta que repito es un personaje que necesita mucha vida yo aquí lo tengo con 23 usted lo puede llegar a tener hasta con 30 y tenerlo sin necesidad de poner probabilidad y con una maestría bastante alta si obviamente usted consigue el arma que dé más maestría un arma que dé más maestría hable de más vida pues bueno también terminará siendo una buena opción esto no quiere decir que no pueda llevar alguna arma con recarga de energía si lo puede hacer pero bueno ahí tenemos a Kukisinov si tienen alguna duda pregunta comentario sugerencia ya saben como siempre y como lo han hecho últimamente las personas que me peden una opinión en la cajita de comentarios siempre y cuando hágalo de la manera más amable posible y con mucho gusto yo siempre siempre voy a estar contestándole lo más que puede si no puedo contestarles en ese momento lo más pronto que pueda ver su pregunta lo trataré de investigar y contestar vamos con el tercer personaje que este es la famosísima Xiangling la tenemos fácil al pasar creo que el nivel 4 del abismo vale súper sencillo es un personaje que a través del inicio del juego hasta el día de hoy se ha mantenido como el mejor personaje de 4 estrellas de tipo fuego ya no voy a entrar en contexto como el mejor personaje de fuego porque bueno ahí vamos a empezar a pelear por otras cuestiones está juntado está dilu está otro personaje de juego que no voy a mencionar vale ya aquí depende más de la preferencia y gusto pero de 4 estrellas de tipo fuego es uno de los personajes más fuertes pidiéndole permiso obviamente a Bennett por la utilidad que os puedo decir de Xiangling chicos Xiangling básicamente es la máquina de matar de fuego entre más constelaciones tenga más daño va a tener más va a reducir resistencia más va a aumentar su daño más va a aumentar la utilidad y el tiempo de utilidad del pironado es la ultimate con lo cual sus reacciones siempre van a estar ahí sobre todo con personajes como lo pueda hacer Ayato bien voy a hablarles un poquito de Ayato porque bueno Ayato ya lo sé un poquito más en el caso de Sino pues tengo que decirlo sinceramente y lo vengo diciendo desde hace tiempo me gustaría y lo digo abiertamente al día de hoy si alguien ve este video si conocen a alguien que sepa mucho de Sino yo lo invito a que venga a mi canal y con gusto hacemos una guía y obviamente para que él hable conmigo hacemos la guía en ese momento en vivo la grabamos de cómo armar un Sino y cómo debería funcionar un Sino a mí me gustaría conocer a un Sino Main si lo conocen mándenmelo bueno chicos en este caso vamos a hablar de Ayato vale la pena Ayato sobre Sino o vale mejor Sino que Ayato vuelvo a repetir antes de decir lo que tengo que decir porque luego nunca falta el crítico nada que es que Sino es mejor que haga quien tiene sus gustos y hay que respetarlo si os gusta un buen personaje de los que acabo de mencionar adelante vaya por él por meta ya en un futuro les haré un video donde les comenten lo que pasa es que me ha atrasado a veces me da flojera lo que ustedes quieran y siempre prefiero hacer las cosas cuando tengo muchas ganas de hacerlas como en este caso entonces yo si hablo de aquellos dos realmente quien vale la pena yo recomendaría Ayato pero pero si ya tienen en el caso de si ya tienen y no tienen suficientes protobemas de sacarlos si ya tienen a Tartaglia vale si ya tienen a Tartaglia o ya tienen a New Billet Ayato está un poquito de más no quiere decir que Ayato no funcione hay una composición en la cual funciona mejor que inclusive yo creo que New Billet sobre todo porque se acerca bastante bien y New Billet ataca de lejos con lo cual son polos opuestos en el caso de Ayato y en el caso de hay de este otro muchacho se me olvida el nombre lo dije hace un momento el otro de agua Tartaglia Chai pues bueno se da un tirito porque los dos pegan de cerca aún así Chai pues pierde un poco de parte por su alto CD que tiene la habilidad Ayato es un personaje que simplemente pones la habilidad y empieza a spamear golpes y estos golpes son en área con lo cual viene bastante bien y si activamos la ultimate en su momento adecuado mucho antes de que actives la E pues vas a pegar mucho más rápido Ayato tiene diferentes sets no es necesario hablar de todos de ellos yo por ejemplo le he puesto este que es el de final de gladiador que es un set tan común que te va a salir de aquí hasta mientras sigas jugando en el juego con los diversos jefes y vas a conseguir uno bastante alto necesitas tener valores muy altos para Ayato no un Ayato con 50 220 si es que tienes un arma de daño crítico de probabilidad puedes inclusive llegar a 220 yo creo considero que es bastante alto recarga de energía no creo que consideres tanto porque la recarga de energía tampoco si bien es alta Ayato tampoco es que no active rápido su ultimate yo la verdad así como está más la combinación de Bene más la combinación de Shangri más la combinación de Kazuha revientas a quien quiera no necesitas tanto la como se llama la ultimate si bien la ultimate te da ciertas ventajas repito te aumenta el daño del ataque normal vale pues tampoco es que te vuelvo a repetir sea mucho la diferencia pero bueno ahí está en esa parte es fácil de usar repito son 12 segundos aproximadamente de pegar como pueden ver casi todos los 12 segundos está pegando los ataques en agua salvo 4 segundos 5 segundos que son los que hacemos rotación si me estoy acá yendo ya me caí vale vuelvo a hacer rotación voy a quedarme aquí abajo ya de una vez hago rotación nuevamente y ya está prácticamente otra vez mi habilidad ya os digo que yo he usado mucho Ayato y en el abismo me ha servido muchísimo sobre todo con la combinación que ya los mencioné si no tienen a Shogun Raiden y quieren sacar Ayato también les sirve funciona muy bien en el nacional si quieren poner Ayato Sinkyu y en el caso de Benedict Xiangling 10 de 10 si queremos quitar a Sinkyu porque ya tenemos Ayato que también pone bastante agua pues fácilmente lo podemos cambiar por una Kukishinobu lo podemos cambiar por algún otro personaje y tendríamos un nacional pues un poco más invertido porque en este caso iría en el agua principal pero sigue funcionando bien yo lo he puesto con esta arma que es la de Kazuga que mucha gente ha dicho que es mala y me va bastante bien pueden ponerle otro tipo de armas pueden ponerle creo que también la espada Nema a Nemo a Nemona cualquier otra espada le puede servir bastante bien inclusive yo creo que la nueva Rekin también le vendría bastante bien por el pacto de vida pero bueno ya sería probarlo aquí si no les puedo decir Favonius y algunas de recarga sinceramente no se las pondría quizás si lo quieren armar a maestría para adentro puede llegar a funcionar no sabría decirles exactamente no lo he probado para adentro pero pues bueno con eso de que mete bastante agua no creo que tenga ningún problema ese es Ayato chicos que más quieren que yo os diga de Ayato si tienen más preguntas algo que no haya dicho de Ayato con mucho gusto hágalo yo lo recomiendo el personaje 100% lo recomiendo porque yo lo uso como pueden ver lo tengo armado y lo uso muchísimo en el abismo sobre todo porque es uno de los primeros personajes que saqué en esta secundaria cuenta y la verdad es que 10 de 10 el personaje te revienta el mundo con lo que tenga enfrente y es súper fácil de usar no tiene knockback ese es otro punto que había que comparar por ejemplo con Nubile Nubile si le pegas ya no puedes seguir usando la habilidad a este le pegas y mientras tenga la habilidad puesta lo tira para atrás te levantas encima es decir por ejemplo me empujaron para atrás y enseguida aprieto y me regreso a la posición y sigo pegando con la habilidad sin ningún problema vale lo mismo que le pasa por ejemplo a Tartaglia lo tiran para atrás y puede seguir pegando pero con la problemática de que Tartaglia pues tiene un CD muy alto en su habilidad de la E así que nada chicos recomiendo en este caso muchísimo Ayato hablemos un poquito de Sino vale Sino quien es Sino y vale la pena si o no bien chicos quien es Sino bueno chicos Sino es un personaje que ha destacado en su historia dentro del juego primero que nada voy a empezar por ahí porque es uno de los puntos fuertes de Sino cuando yo saque a Sino yo tuve una mala experiencia de sacarlo quizás por esa razón me traumé en el sentido de no utilizarlo tanto como para sacarle y ver si sacaba mucho potencial lo llegué a probar en el abismo y sinceramente me decepcionó en muchos sentidos porque el problema de Sino radica en que para empezar su habilidad si bien esta puede ser bastante constante y el ultimate también es bastante bueno es un personaje tipo Raiden que quiere decir esto que necesita estar constantemente metido en su ultimate para sacar muchísimo daño con lo cual te obliga a meterle mucha recarga de energía y siendo un personaje de 80 de recarga de energía pues te va a meter mucho mucho daño pero a su vez también te va a retener el hecho de que su tiempo de espera es de 20 segundos vale y su duración es de 10 con lo cual 10 segundos te vas a quedar sin poder usar el ultimate y 10 segundos muertos que no utilice en el abismo pues bueno te puede llegar a costar pues ese ese daño máximo del personaje cosa que no pasa por ejemplo en el caso de Ayato en el caso de la constelación 1 la velocidad de ataque normal de Sino va a aumentar hasta un 20% con lo cual va a hacer más daño además si al usar el rito secreto del alma se activa el efecto de sentencia del talento pasivo juicio de la pluma la duración del aumento de velocidad normal se reiniciará es decir vamos a seguir manteniendo velocidad bastante alta cuando tengamos la constelación 2 que probablemente es la que le saque más potencial así no para que obviamente se normalice es que cuando si no golpea un enemigo con un ataque normal su mano de daño electro aumentará un 10% durante 4 segundos se va a aumentar va a meter más daño electro este efecto solo se puede activar cada punto segundo y se puede acumular hasta 5 veces o sea obtendríamos un 50% más de daño electro máximo bien y de ahí pues bueno la constelación 3 4 pues vamos a aumentar más daño a las reacciones lo cual es quizás el apartado para aumentar más su daño de sino que es el dañito que le estaba haciendo falta y bueno las 6 pues ya no hablamos de ella porque es un poco complicado conseguirla así que chicos conseguir 2 constelaciones de sino teniendo a Raiden teniendo otros personajes como Ayato que no necesitan constelaciones para sacar un máximo daño pues bueno bastante complicado vuelvo a repetir sino es un personaje que es muy bueno por lo que me han hablado pero si que necesita creo que la constelación 1 o 2 no estoy seguro en algún momento yo hablé con alguien que me escribió cuando no hablaba yo muy bien de sino vale y al raíz de esos comentarios pues he tratado de leer un poquito más de él pero aún así no comprendo al 100% el personaje obviamente voy a tratar de en su futuro aprenderlo porque se me hace muy mal de mi parte no saber tanto del personaje pero las cosas como son otra de las cuestiones que no me gusta de sino es que es similar a Tartaglia en el sentido de que te limita a unas mecánicas muy específicas no es un personaje que aprietas a la habilidad y ya puedes empezar a partir madre con el máximo daño no él tiene que limitarse a hacer ciertos efectos vale cuáles son esos efectos yo dejé activado ahorita el ultimate el cual como pueden ver es esa marca que está ahí si tú no estás peleando si tú estás peleando y te limitas a estar pegando con esa marca en algún momento te vas a descuidar y te pueden matar al personaje y si por ejemplo se activaste la habilidad fuera de la marca pues ya no vas a poder activar la marca y vas a perder ese daño máximo de sino entonces perder ese daño máximo es una putada porque al final pues si no te va a quedar sin ese daño con lo cual te ves limitado a hacer combinaciones muy 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 estrictas que si tú eres una persona como yo que te gusta tirarte de frente como un berserke a partir de manera que se te ponga enfrente tirando todo pues no te va a funcionar ¿por qué? porque es un personaje técnico y los personajes técnicos necesitan esto que están viendo aquí enfrente manos y concentración muy 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 fría entonces son personajes que por ejemplo a mí no me gustan precisamente por eso pero puede ser que hay gente que sí le guste así que chicos está bien si no está bien Ayato ¿cuál de los dos? cada quien decida el que se les guste si no es un personaje es bastante bonito recuerda mucho a Yu-Gi-Oh sobre todo su diseño igual que Candace pero es eso precisamente cada quien tiene que aprender a escoger sus propios personajes y al final es decisión de cada quien yo soy Virchico y me despido no sé antes de decir les salen a su princesa espero os haya gustado esta información y que sus tiradas vayan muy muy bien nos vemos hasta la próxima un abrazo un beso bye vamos chau 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 Gracias.